Vamos a organizar este pequeño espacio, mejorando su energía a través del Feng Shui. Así que así está hoy, y ahora en unos minutos vamos a cambiar su energía. Paso, quitar todo lo de la superficie, hacer una limpieza y retocar aquellos detalles que necesitan un poco de atención. Paso, darle un poco de cariño, darle unos retoques a la pintura, para de esa forma poder luego trabajar. Para este espacio me voy a estar guiando por el mapa Bagua, que tú lo puedes aplicar a un espacio, incluso a un espacio reducido como es este. No tiene por qué ser una habitación simplemente, sino también un espacio en un mobiliario. La idea de esta armonización de espacio es que con los mismos elementos que había al inicio, uno los pueda introducir de forma más equilibrada, de acuerdo al mapa Bagua. Y en este caso, aquí en mi esquina, que sería de la riqueza y prosperidad, voy a colocar mi planta, mi potus. Así que ahí, para activar el sector del Bagua de la riqueza y prosperidad, voy a tener mi planta. Lo segundo que hice fue colocar todo lo que son las partes de incienso, aromaterapia, que está un poco relacionado con lo que es el elemento fuego, en el sector del Bagua de la fama y reputación. Así que aquí es un buen sector para que tú pongas todo aquello que está relacionado al fuego. Entonces aquí tenemos dos sectores, Bagua de la riqueza y prosperidad, con esa planta que está representando el crecimiento, ¿verdad? Y aquí lo que está relacionado más con el fuego. De esa forma estamos utilizando mismos elementos, ordenándolos de forma diferente. Vamos aquí a lo que es el sector de la creatividad, hijos. Esto aquí es un Han Room. Es un instrumento para equilibrar la energía. Y bueno, es bastante grande, ocupa la mayoría de los espacios, pero está conectado también con esta energía de equilibrio y armonización, así que es un buen lugar donde uno puede tenerlo en este caso. Vamos a ir ahora, y aquí por ejemplo tenemos lo que es un hornito. Es un elefante, los elefantes son excelentes para justamente trabajar con lo que es la energía del éxito profesional, que se estaría encontrando segundo, siguiendo lo que es este mapa Bagua aquí en este sector. Entonces, ahí vamos a colocar nuestro elefante. Esto aquí, en este sector, está cerca de una puerta principal. Por lo tanto, tienes que ubicar muy bien el elefante, siempre con su trompa hacia adentro. Está ingresando, está trayendo a ti una mejor energía de éxito profesional. Es muy bueno para diferentes propósitos, de acuerdo a lo que tú quieras mejorar. He relacionado a la salud, la familia. Aquí puse, por ejemplo, el portarretrato de mi hijo, que también lo puedes estar ubicando aquí donde estaría el Han Room, que es la parte de creatividad de hijos. Pero bueno, tenemos un espacio reducido, hay que ser creativo, y de esa forma seguir mejorando, de acuerdo también a tus gustos, a cómo vaya quedando ese lugar especial. El medio, el centro, que es un centro de tierra. Y este año, 2019, es donde cae una de las estrellas más auspiciosas. Y yo tenía una pequeña recipiente de cerámica, así que junté algunas piedras que tenía en mi hogar, cristales, monedas chinas y un pequeño Buda. Una cinta roja, por supuesto, que tiene que ver con la riqueza y prosperidad. Y de esa forma voy a activar, en el centro de este pequeño espacio, que como ustedes ven, es un pequeño mueble. Voy a estar activando mi energía de la estrella de este año, 2019, de la prosperidad. Es una cuestión de tener un poco de creatividad. A veces tenemos muchos elementos en nuestro hogar, y podemos crear algo como esto, que nos permite a nosotros activar la energía. Así que prácticamente mi espacio ha sido distribuido diferente, eliminando algunas cosas, pero obviamente que después el último toque se lo das tú, dependiendo si te gusta o no, cómo queda. Así que vamos a ver cómo queda esto ya terminado. Y ahora sí, ya tenemos terminado este pequeño lugar, donde hemos trabajado en su energía, quitando algunas cosas, algunos elementos, y ubicando algunos de forma mucho más estratégica, para de esa forma armonizar. Como ves, no es difícil, se puede aplicar el mapa vagoa, a veces podemos utilizar un poco de nuestra creatividad, para representar las energías, y construir, o mejor dicho, decorar un lugar especial en tu hogar, con todas aquellas cosas que a ti te gustan, y que utilizas en tu día a día. Espero que te guste, y que lo compartas en tus redes sociales, para seguir aprendiendo y conociendo sobre esta práctica.